Blanca y radiante va la novia Le sigue atrás un novio amante Y que al unir sus corazones Harán morir mis ilusiones Ante el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro su alma está a gritar Ave María Mentirá también al decir que sí Y al besar la cruz pedirá perdón Y yo sé que olvidar nunca podría Que era yo, no aquel a quien quería Ante el altar está llorando Todos dirán que de alegría Dentro su alma está gritando Ave María 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 Gracias.